Música Después de un año de doble tierra, porque en la guerra me lo impidió, me fui al puerto donde se hallaba la que amaba mi corazón. Música Ay, qué placer sentía yo, cuando en la falla sacó el pañuelo y me salvó, y luego después llego hasta mí, me dio un abrazo lleno al que la corte y morí. Música 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 Música